Por ejemplo, aquí tenemos tres libros que cualquier persona que los vea pensará que se tratan de tres ejemplares totalmente diferentes. Si cambia el tamaño, cambia la presentación. Ahora, si miramos, tanto 1 como 2 como 3 dicen griego 1, bachillerato 1 griego, 1 griego. Y si miramos el nombre de los autores, vemos que son exactamente los mismos. El libro que tengo aquí a la izquierda es de 1998. Es el primer libro de griego de la editorial Anaya de la época más moderna o contemporánea. Este que tengo a continuación es el del 2003. Todavía creo que había uno intermedio del 2000, no estoy muy seguro. Y este es el más reciente del 2015 y el 2016. Si nosotros abrimos el libro, evidentemente vemos unas diferencias formales, de tipo, digamos, desde el punto de vista tipográfico, de presentación de imágenes, dibujos, apartados, que nos da la impresión de que se trata realmente de libros diferentes. Ahora bien, el contenido es básicamente el mismo. Posiblemente se ha reducido, en algún caso, algo que quedó muy extenso, o con motivo de algún cambio de la ley se ha añadido algún pequeño apartado, pero sustancialmente, digamos, los tres volúmenes son los mismos. Ahora, aquí se ve también como, desde el punto de vista del grafismo, ha habido avances sustanciales en la manera de presentar ópticamente estos contenidos, porque no hay que ser un lince para darse cuenta que este es el más antiguo de los tres, en cuanto a su forma, y sin embargo es un libro muy avanzado desde el punto de vista metodológico, porque este libro está ilustrado todo con imágenes y dibujos de los propios griegos, mientras que aquí, por ejemplo, hay imágenes y dibujos, yo que sé, de la posteridad, fotografías contemporáneas, pero, entonces, a veces es un arte, como otro cualquiera, el intentar que algo parezca diferente sin serlo. Te digo que, por ejemplo, a lo mejor el paso de aquí a aquí podríamos haberlo evitado, el paso de aquí a aquí, posiblemente, pues hay que, los estilos estéticos también, digamos, pues exigen también unos cambios de formato, porque si no, pues estaríamos con las enciclopedias aquellas de los años 50 o 60, ¿no?, pero, por ejemplo, un cambio, por dentro son prácticamente iguales, ahora, en cambio, de aquí a aquí, pues hay menos diferencias. Gracias. 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 Gracias.